Porque el diputado Alejandro Robles, de Morena también, sí también salió a hablar o a denunciar a Xochitl Galvez y avalaron una reforma o se presentó una reforma en la Cámara de Diputados que desató los gritos entre los morenistas y entre los del PAMPRI PRD. Es una reforma para corregir un error de la reforma político-electoral de 2014 que propiciaría un empalme de dos congresos federales en agosto del próximo año. Entonces fue el morenista Alejandro Robles el que aseguró que no todo lo malo con el Pacto por México fue porque, vaya, no todo fue malo en general, sino que de ahí, del Pacto por México, de esa indignación, es que nació Morena. Y este diputado Alejandro Robles es el que ha estado presentando una serie de denuncias que decía en contra de Santiago Krill porque no dejaba la Cámara de Diputados ni la Presidencia y también en contra de Xochitl Galvez por el tema de los contratos. Entonces este diputado pues presenta esta reforma y mientras él hablaba se desató la trifulca en la Cámara, mientras gritaban a favor o en contra que si Xochitl, que si no Xochitl, se agarraron en la Cámara de Diputados y todo por este posicionamiento. Ni siquiera el de las mujeres indígenas fue este. Porque todo se hacía en Bucareli a través del supersecretario de Gobernación, Osorio Chong. Y aquí sí había solo levantadedos en aquel entonces. Es el acta, el Pacto por México. Bueno, vamos a hacer historia, no les gusta. Tenemos que decir el antecedente. Aguanten, por favor, porque ya sabemos que son ahistóricos, no les gusta, les da amnesia. Pero lo cierto es que el Pacto por México fue el acta del formal nacimiento del PRIAN. Lo que ahora es sintetizado por un solo hombre que es Claudio X. González, que aunque se ponga huipil y se disfraze de mujer y se diga indígena, sabemos que es el representante y el exponente de la oligarquía. Diputado orador, diputado orador, por favor, pido a la Secretaría leer el artículo 116 de nuestro reglamento. Un momento, señor orador, por favor. Claudio X. González. Adelante la Secretaría, por favor. Quiero que ilustren con el 116 que tiene que ver con apego al tema. Por favor, de inmediato, por favor. La moción de apego al tema es el llamado al orador cuando este divague, se aparte del tema o refiere a asuntos distintos para que se ciña a la materia que motive la discusión. Segundo, la diputada o el diputado que haga la moción deberá, perdón, es cuánto, presidente. Continúe, señor orador. Aprecio mucho la ilustración, querida presidenta. Y vamos al fondo, porque esto es accesorio. Esto es la forma, pero el fondo fue la privatización del petróleo en aquel tiempo. Hicimos una consulta en aquel entonces, se llamaba que me pregunten, todavía el PRD estaba limitativo. Un momento, señor orador, un momento, señor diputado. Adelante, diputada Guadalupe Chavira. ¿Con qué objeto? Es una moción a la presidencia. Adelante, diputada. Es una moción. Adelante, diputada. Diputada presidenta, usted inició bien, siga usted así. El 61 constitucional es quien ampara a nosotros como legisladoras y legisladores. Así es que usted, apéguese a la constitución. No podemos reconvenir a ningún diputado o ninguna diputada en el uso de esta alta tribuna. Así es que, presidenta, no sea facciosa. Gracias, diputada. Condúzcase con respeto a este pleno. Gracias, diputada. Esta presidencia siempre se conducirá con respeto y con apego al reglamento. Y el reglamento es muy claro y siempre habrá respeto. Continúe el señor orador. Voy a dar estos antecedentes, aunque no les guste, porque vamos a hablar del fondo, de lo que significó el decreto de febrero del 2014. El acta de no todo fue malo. Diputado orador, un momento. Hay otro diputado. Diputado se evadúa. ¿Con qué objeto, diputado se evadúa? Diputado Joaquín, sí. Sonido en la curul del diputado. Moción de orden, presidenta. Adelante, diputado. En el mismo sentido que la diputada Lupita Chavira, es importante que mantenga usted la imparcialidad. Usted hizo referencia a una moción de apego al tema, que es facultad de los que estamos aquí en el pleno. Si usted le iba a pedir, yo creo que correspondía, como ha sido la práctica parlamentaria de cortesía, que se bajara usted e hiciera la moción de apego al tema. Gracias, diputado. No he terminado, perdón. Es un tema de interpretación lo que usted está haciendo, porque el compañero Alejandro Robles lo que está haciendo es contextualizar cómo se votaban este tipo de cosas que están ocasionando los problemas que se están resolviendo ahora. Entonces, hago el mismo llamado respetuoso a que se conduzca con imparcialidad en la conducción de las sesiones del pleno. Gracias, diputado. Pido a la secretaría en ese tenor y atendiendo su petición que lea el artículo 118. Por favor, el numeral 2 es facultad de esta presidencia. Un momento, señor orador, con mucho gusto. Adelante, por favor. En un momento, sí, en un momento, diputada. Claro que sí. Esta presidencia está buscando, en lo que encuentra en el artículo, que haya orden en esta sala. Estamos frente a un dictamen constitucional. Y lo que buscamos es que haya orden en la sala y apego al reglamento. Por favor, la secretaría. Ya tiene el artículo 118 con el numeral 2. Adelante. Artículo 118, numeral 2. La diputada o el diputado que desee ilustrar la discusión lo solicitará al presidente. De ser autorizada, la lectura del documento deberá hacerse por uno de los secretarios, continuando después en el uso de la palabra el orador. Es cuanto. Gracias. Gracias, diputada secretaria. Ahora lea, por favor, el 123. Es para ilustración del pleno. Sí, es importante. Sí, diputada. Adelante, por favor. Adelante, diputada secretaria. Las mociones de orden, de apego al tema y de ilustración al pleno, las puede formular el presidente a solicitud de una diputada o diputado o por determinación propia. Muchas gracias. Continúe el orador. Continúe, señor orador. Un momento. Diputada Susana, adelante, diputada. Diputada Susana Prieto, ¿con qué objeto? Moción de orden, señora presidenta. Adelante, diputada. Señora presidenta, es cierto, las mociones de ilustración que ha hecho, pero para mi intervención le pido que pida a la secretaria anticipadamente la lectura del artículo 61 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Con mucho gusto. Adelante, adelante, por favor. La secretaría de lectura a la petición del 61 constitucional del que acaba de hacer mención la diputada. Artículo 61. Los diputados y senadores son inviolables por las opiniones que manifiesten en el desempeño de sus cargos y jamás podrán ser reconvenidos por ellas. El presidente de cada cámara velará por el respeto al fuero constitucional de los miembros de la misma y por la inviolabilidad del recinto donde se reúnan a sesionar. Es cuanto. Gracias. Y en el número tres, esta presidencia, al dirigir las sesiones, velará siempre por el equilibrio entre las libertades de los legisladores y de los grupos parlamentarios, asimismo de la eficacia en el cumplimiento de las funciones constitucionales. Vamos a continuar, diputada Susana Prieto, si nos permite que continúe el orador para que le dé curso a la exposición. No he hecho mi intervención y usted la admitió. Así que le pido, por favor, que me dé mi minuto de tiempo después de esta ilustración. Si va a continuar, continúe, diputada. Le pido a la lectura del artículo 61 de la Constitución Política de los Estados Unidos, porque usted en su calidad de presidenta debe de ser garante de la inviolabilidad de nuestras opiniones en el uso de la tribuna. Y además, usted ha leído el reglamento, pero hay un artículo 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos que establece que es este precepto, la carta magna, que no puede pasar ningún reglamento ni ninguna ley por encima de ella. Por lo tanto, le solicito, se apegue al contenido del artículo 61 y deje que concluya el orador apegado al más estricto de los derechos con toda la libertad de opinión que él merece, porque así se lo ha dado en la intervención a los diputados del PRI y del PAN que han hecho uso de la tribuna. Gracias, diputada. Y yo le reitero a usted y a todo el Pleno que velaré siempre por el equilibrio, por el orden y sobre todo por inviolabilidad del derecho de los diputados a expresarse. Tenga usted la seguridad de eso. Lo único que esta presidencia y su servidor está queriendo lograr es orden para poder continuar en los mejores términos con las exposiciones de las diputadas y los diputados. Adelante, señor orador, continuemos. Aprecio las precisiones, presidenta, pero hay fuentes materiales de esta ley y es importante conocerlas. Se ponen de pestañas los de la derecha porque saben que el redactor fue Osorio Chong del Pacto por México, que es el pacto que hacía constitucional la corrupción en nuestro país. ¿Y quién es Osorio Chong? No solo fue el secretario de Gobernación de Enrique Peña, era quien tenía de proveedor a Genaro García Luna, que es el trabajador de Felipe Calderón y Nojosa. Son criminales, son narcotraficantes, sembraron armas, sembraron droga en este país y estamos pagando y limpiando las consecuencias de lo que ustedes nos heredaron. No les gusta escucharlo, pero ¿por qué fue ese pacto por la corrupción? Porque ustedes ofrecieron privatizar el petróleo a cambio de que sus dirigencias, Gustavo Madero, Jesús Zambrano, se hacían perpetuarse en este Congreso a partir de la reelección. No seamos ingenuos, no les gusta saber la verdad de las leyes, no les gusta saber la fuente material, pero nosotros se las tenemos que recordar. Ustedes rechazan la historia, pero nosotros venimos a hacer historia con Andrés Manuel López Obrador a este país. A ustedes les gusta hacer dinero, a ustedes les gusta hacer dinero al amparo del poder. Y ya me querían callar con el tema de violencia política, porque estábamos mencionando a Xochitl, pero tienen que saber que nosotros no nos vamos a callar. Si ustedes hacen negocios al amparo del poder, sean hombres, sean mujeres, lo que sean, nosotros vamos a decirlo. Presidenta. Diputados, por favor. Diputados, por favor. ¡Xochitl! 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 Ah, el de Cártel Inmobiliario me viene a señalar. Ahorita te voy a referir. Ahorita te menciono. Pido, pido al pleno. Esas amenazas. Dejar, por favor, continúe, orador. Continúe, por favor. Está amenazándose, diputados. A ver. Continúe, señor orador, con su exposición. Presidenta, te pediría que hubiera orden para que yo pueda seguir el discurso. ¡Xochitl! 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 Ya va a ser hace rato, señor. Por favor, adelante. Por favor, compañeros. Presidenta, yo sí quiero que tome nota. Se acercó uno de los operadores del cárter inmobiliario. Mira, se acercó. Sin diálogos, compañeros. Por favor, diputados. No, 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 es diálogo. Te lo estoy diciendo a ti, presidenta. No estoy dialogando con este señor que me vino a increpar. ¡Xochitl! 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 Presidenta, te pido orden, por favor. Un momento, señor orador. Pido a la asamblea, por favor, que permitan que el orador concluya. Adelante, señor orador. Por favor, presidenta, te pido la reposición de mi tiempo, que se consumió con los gritos de la derecha. Vamos a ser tolerantes con su intervención. Adelante, diputado. Por favor, presidenta, te lo pediría encarecidamente. Es mi derecho. Por supuesto que sí. Adelante. Continúe con su exposición, señor orador. Repongan el tiempo, por favor. No, no todo fue malo. También, gracias al Pacto por México, la consecuencia que tuvo fue la indignación del pueblo de México. ¿Y qué creen que nació? Nació Morena, el Movimiento de Regeneración Nacional. La defunción del PRIAN es el nazi. Presidenta. Y sí, todavía falta, porque no acabó ahí. Ahí se los voy a cortar nada más porque no para la cosa. Literal, el pobre diputado Manuel Alejandro Robles Gómez se tardó más de 15, 20 minutos en decir lo que tenía que decir, porque a cada rato lo querían parar, lo querían callar los del PAN, sobre todo los del PRI-PAN. La presidenta de la mesa electiva, que es del PRI, es Marcela Guerra Castillo. Pero también, no, que a ver, espérense, que sí, luego salen los demoran. No, no, que espera, te voy a defender. De verdad, nunca decepciona a nuestros diputados. Qué cosa tan maravillosa. Siempre peleándose, hasta para poder hablar. Siempre peleándose. Esto está en las mejores familias, hijos. Y bueno, así parece que nos vamos a llevar al menos este periodo. O sea, al menos mientras Xochitl siga siendo legisladora, que esta no es su cámara, ya está en la Cámara Alta. O sea, al menos mientras Xochitl siga siendo legisladora, yo creo que nos vamos a llevar con esto. Y es más, me estoy viendo muy optimista y muy ingenua. No es cierto, para qué les engaño. Vamos a irnos con esta dinámica de Xochitl versus, y ya dependerá cuando Morena diga quién es su gallo. Ya, entonces, será Xochitl versus, bla, 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 Xochitl versus. Y ahí, no sé, porras y porras y porras y porras. Y pues por eso olvídense de legislar, ¿verdad? Van a pasar algunas reformas, siempre secundarias y evidentemente siempre cargadas a la mayoría, que en este caso es Morena Peteverde. No les alcanza para una reforma constitucional, es de ahí que el plan C es tan importante para que se aprueben reformas constitucionales y quedaron pendientes. Entonces, pues se deberán de analizar, y yo insisto, no es como que con el plan C vamos a dar el voto a ciegas, ojo no. Que de algo sirva todo lo que está pasando en Morena para entender que a ciegas nada. Y que ahí tenemos que estar, atrásito, como cuchillito de palo. Pero sobre todo, para entender que si no elegimos bien a nuestros legisladores, luego pasan cosas como estas en las cámaras, ¿no? Se agarran como si fuera lucha libre. Y a eso sumémosle el ingrediente esencial. El plan C radica, y voy y lo he recalcado mucho, y quiero enfatizar esta importancia porque no es nada más como que voten por todos y ya. Y ya las votarán y no importa y las aprobaron en un día. ¡No! Sobre todo cuando hablamos de reformas tan importantes como una reforma judicial. O una reforma electoral. No es nada más como que ya las mandaron, ahora sí, apruebenlas y listo, viva México, vámonos a descansar. No. Recuerden que mientras la reforma no entre en vigor, el tribunal electoral o las autorías, sobre todo la Suprema Corte, puede tumbarlas, las puede echar atrás. Incluso aún estando aprobada por las dos cámaras y ratificada y todo, se pueden amparar. Por eso es importante que no se dejen estos vicios, que no se vayan por la libre y que cumplan con el procedimiento legislativo. Se recibe la iniciativa preferente, entonces se analiza en comisiones, se turna, se discute, se propone, se dispone, se quita, se pone, se modifica, si es que algo se tiene que modificar, pero sobre todo se defiende en comisiones. Y entonces ahora sí sube el pleno y ya estando en el pleno, se debate, se presentan reservas, se mueve, se sube, se baja y entonces ya se aprueba. El proceso legislativo tiene que ser importante para evitar que una vez aprobada la tumbe el Poder Judicial, porque se ampara o porque el PRIPAN PRD o alguien se ampare y diga que no se cumplió con el proceso legislativo. Eso que hicieron el famoso Viernes Negro de ir a probarlas todas y moverse de cámaras y demás no va a funcionar porque mientras la reforma no entre en vigor, el Poder Judicial puede hacer lo que quiere. Se pueden ampararla, pueden echar para atrás, la pueden frenar, etcétera. Y mientras trabajemos todavía con el Poder Judicial que tenemos vigente, es importantísimo que no se nos olvide ser meticulosos y cumplir con todos los procedimientos, pero sobre todo leerla, es lo más importante, sepan lo que van a defender, porque no falta el que no sabe ni qué va a defender, pero ahí está defendiendo y no falta el que no sabe qué criticar porque ni siquiera la leyó, pero ahí está criticando. Así que lean, no importa el partido que sean, su chamba, la primerita es leer, ¿no? Ahí se les encarga. Gracias. Gracias.